Música Bueno, este es Politrot, estamos aquí en la Plaza Bolívar, una plaza más antigua, alrededor de la hora de las 4 y media de la tarde Esta es una de las plazas que queda muy cercana, a pocos metros, donde se colocaba nuestro libertador, Simón Bolívar, en el balcón de los... Música Carora, una evolución de radio fusionando con el skateboard, con el BMX y el medio ambiente, mostrando una conexión permanente del patinador con la cultura, en una sola existencia, esto es Pueblo y Troja Música Me vine corriendo, me vine saltando, me vine corriendo, me vine saltando, se vino el silencio y me salió el espanto, se vino el silencio y me salió el espanto Música 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 Anda, aquí andamos con Whoake, todo bien, y echándole, peh Música 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 ¡Gracias! 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 Desde hace nueve años he estado practicando este deporte. Estamos en la zona histórica de aquí de Carola, en la parte del casco histórico. Este es Pueblo y Tropes. Este es un recorrido que venimos ya realizando, de que venimos a la Plaza Bolívar por la calle, practicando, saltando, pasando obstáculos. Esta es la iglesia del Calvario, que fue fundada en 1787, donde cuenta la leyenda de que fue el Cerrado y el Viejo de Carola aquí. Este... Bueno, aquí está el Teatro Alirio Diñas y... Entre Pueblo y Tropes. Aquí en México. Bueno, aquí estamos en el Teatro Alirio Diñas. Mi nombre es Luis Bocaranda. Este... Tengo 24 años de edad. Inicié en este deporte del BMX, que era un chamito andar bicicleta. Me gustó mucho la bici. De repente, concha, empecé a andar con un grupo de amigos. Luego, al tiempo decidí, como al año, año y medio, decidí, concha, le voy a... Voy a meterme en más en este deporte. Quiero hacerme un profesional de video. Y seguir iniciándome en este deporte. Estoy conociendo. Adquiriendo conocimiento, experiencia, caída. Te recuperas. Luego vuelves a empezar. La bicicleta es constantemente que uno tiene que estar viendo la bicicleta. Para mí, el BMX, para los que no saben, se llama Bicicleta Máxima Extrema. Este... La bicicleta... Hay muchas modalidades. Hay el estilo street, que es calle. Hay el vertical, que es en la rampa de bus. La media tubería, también lo dicen. Este... Está el flat lamp, que es figura en superficie plana, que es más que todo, es artesanal. Hay un estilo de truco de equilibrio. Con el coach de adelante, con las ruedas de atrás. Dependiendo la creatividad de cada persona, de cada quien. Bueno... Este... En la modalidad de street, practico constantemente en las calles. También practiqué flat lamp. Fui subcampeón la primera vez que participé en Barquisimeto. En el centro comercial de la Trinitaria. Fue el segundo festival Copa Ocarmaya. Que de segundo lugar, la primera vez que participé. Eso fue en el año 2008. En el 2009, participé en el Centro Comercial Llanomol, en Acarigua. Lo cual, logré obtener mi... Mi primer trofeo. El primer lugar, a nivel nacional. Luego, participé en el mismo año 2009. Me pasaron la categoría experta en Los Roas San Diego, en Valencia. Bueno... Después de un tiempo, tuve problemas personales. En cuanto a mi familia, y todo eso. No pude volver a... A montar. Y aparte de ello, no tenía recursos económicos para viajarte. Y no contaba con patrocinio de ningún tipo. El deporte del BMX A... O del BMX A... Se retiran. Muchos se salen. Otros ya no quieren seguir por las lesiones. Otros... Piensan... Y cambiaban su estilo de vida. Con lo que completé ellos. Bueno... En el BMX... Este... Alrededor de cuando nosotros nos iniciamos. Habían 35... O 40... River... Pues... Conductores. O practicantes del deporte en sí. Comenzábamos por ahí. Haciendo... Piruetas. Saltando cera. Haciendo... Caballitos. Como dicen mucho por ahí. Bueno... Así sucesivamente. 180. Así continuamente. Íbamos evolucionando. Pasando... El tiempo. Pero uno va avanzando. Avanzamente. Muchos chamos. Estuvieron. Ya... Poco a poco. Se iban retirando. Volvían otros. Continuamente. Llego un tiempo. En lo cual. Yo dure dos años. Montando solo. Este... Siempre agarraba mi cicleta. Lleva para el mar. A la fuente. Los... Corríticos. Bueno. Aquí estamos. En el casco. Esto resumiendo. Estamos en la parte. del casco histórico. De aquí de Carora. Estamos acá. En el teatro. Alivio Díaz. Pues yo lo repito. Este... Este... Un icono. De aquí de Carora. A nivel nacional. Y mundial. Reconocido. Como es el maestro. Alivio Díaz. Este... Bueno. Acá nos encontramos. El recorrido. De las calles coloniales. Este... Es una parte... Como le explico. Una parte histórica. Que nosotros. Como juventud. Tenemos que saber. Tenemos que conocer de nuestro iglesia de Calvario, nuestro iglesia de San Juan, nuestro viñedo, que es fuente de economía para nuestro municipio. Hay muchas partes de acá, caroras artesanales, donde todavía fabrican tejas, donde trabajan con arcillas, tejas, porrones, vasijas, fabrican cuatro arpas, maracas. Y hay mucha gente que es poeta, músico, con respecto a todo esto. Esta parte de Torre Carod es una parte muy colonial desde hace mucho tiempo. Bueno, con respecto al deporte, volvemos otra vez, salto de repente. En el deporte vamos evolucionando poco a poco, es un nivel cultural de nosotros la juventud. Actualmente tengo un grupo llamado Live Centric, que significa Vida Callejera. Yo soy el, se podría decir que el líder de la agrupación, donde estamos metiendo los chamos de las patinetas, los skate, los chamos del breakdance, los que son bailarines. Y nosotros los chamos de la visibilidad, de la pdmx. Y lo que tratamos es concientizar a los jóvenes que salen influyéndonos en el deporte, porque el deporte desde un inicio no ha sido muy bien visto pensando que somos delincuentes, cuando en realidad no es así. Simplemente somos un grupo de muchachos que quiere practicar algo diferente, otro estilo de vida, otro tipo de deporte. Y que esto no es malo, pues es bueno, dependiendo tu constancia, tu dedicación y tu esfuerzo, te vas evolucionando. Actualmente hacen muchas competencias en distintas partes del país. Son, podría decirse, no muy bien pagadas, pero sí te pueden costear algunas cosas dependiendo de la obtención. Hola, esto es Pueblo y Trump, estamos acá en el Teatro El Vido Día, hemos hablado con las tomas, fui grabando. Aquí, este, me da un soco un poco sobre el Estreborn, ¿no? El Estreborn, más que todo, aquí en Carola, ya hace mucho tiempo, pues, inició un compañero de nosotros, que ahorita está retirado, pues. Nosotros que están de edad y su familia, y él que tiene hijos, pues. Este, se llama Jean Pierre, fue el que empezó, alrededor, como hace, de eso, como unos 5, 7 años. Y para acá, este tiempo, ya hemos crecido bastante. Ya a nivel como los bicicleteros, los BMX, otros los skate, este, hemos crecido bastante. Entonces, somos un grupo bastante, digamos, amplio para acá, Carola, y estamos compuestos, como decirlo, como unos 15 patineteros. Y otros, como unos 5, 6, 5, 6 bicicleteros. Bueno, que poco a poco hemos tratado de desarrollarnos más, debido a nuestras cuestiones de que no tenemos espacio donde desarrollarnos. Y hacemos lo mejor para, hacemos lo que podemos, lo que está nuestro alcance, para podernos seguir con lo, con nuestro deporte, pues, esta disciplina. Mmm, ya poco a poco he ido presionando este deporte, ya que a veces te atrapan mucho las clases y las otras cosas, pero, lo mejor es que te sacas del día a día, ya bien se agarras tu bicicleta y tu patineta, pues. Es como que te sales de tu mundo, y entras a otro. O sea, el tuyo, donde eres tú, con tu tabla, o sea, con tu bicicleta, pasar las calles. Sabes cuando uno está haciendo una maniobra o algo, primero está todo en la mente, segundo en combinación con tu cuerpo y después ejecutarlo. Porque cuando tú ejecutas otro cosa, lo haces, tú caes, se siente una satisfacción muy grande en ti mismo, la adrenalina que es resonante, es lo que te motiva mucho más. Sin importar las lesiones, sin importar cuántas veces te caes, tú siempre te levantas y vuelves a intentarlo. Si hoy no es tu día, mañana lo será. Bueno, Webley Truck se basa en lo que es nuestra ciudad carora, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, todas estas cosas mezcladas, pero con un toque, o sea, el toque esencial, que es lo de las cosas callejeras. Donde se trata, donde nuestra patineta, el BMX, es algo que resalta mucho más con esta ciudad y así queremos hacerlo, pues. Gracias por ver el video.